Lo único que pasa delante de aquí el atrio del templo para, digamos, prepararse para la avenida del Señor de los Mirados que pasará en unas horas por aquí, no exactamente ahorita, ahorita son las 8 y 7 de la mañana por aquí deben estar pasando más o menos a las 10 y media de la mañana pero, efectivamente ya fue la misa en la avenida Tacna, parte del centro en este momento es peatonal lo que hace que el centro sea, no sé, más amable, a mí me gusta porque se vuelve un peatonal porque se van los carros, solamente tenemos a la gente que camina y me hace recordar, me hace pensar en el centro de Biodarceo, aquí, hace muchísimos años cuando empezaban las primeras profesiones de Biodarceo de los Mirados Así que vamos a hablar de esos detalles en un momento, va a estar libre todo con nosotros la jefa de comunicaciones del Museo de los Mirados María Rosa Carlos de los Mirados que siempre viene con nosotros y vamos a conversar y hay que ver el contenido de María Rosa pero antes, es inevitable, y ustedes lo escuchan en todo el país sobre todo el consejo extranjero a esta hora, es inevitable hablar de los sucesos que han, digamos, vencido al país el día de ayer ayer en la mañana yo les contaba que Lima, que es una ciudad llena de rumores y de chismes había amanecido muy movida por los rumores de la fuga del ex magistrado por lo tanto, no había forma de informarles más sobre la materia salvo que su abogado insistía en que se había reunido con él hoy sabemos que este es un encubrimiento personal que tiene excusa absolutoria, así que probablemente no se puede procesar abogado pero que no había aparecido físicamente ante nadie y que eso era raro, ciertamente, porque si te están usando abogado lo primero que haces es desaparecer entonces, sobre todo porque cuando eso sucede estás poniendo en riesgo tu capacidad de no perturbar la acción de la justicia entonces, el juez sabe perfectamente que lo lógico hubiera sido presentarse inmediato ya hacia el mediodía, el rumor ya no era rumor y en la noche, ustedes habrán visto que el primer ministro apareció en la televisión peruana para ya comentar los detalles de lo que era todas luces una fuga la sorpresa fue que no se había jugado anteayer o hace tres o cuatro días la sorpresa fue que se había jugado el 7 el día antes del feriado, el lunes 7 había salido, aparentemente, eso es lo que la policía ha logrado establecer por la frontera norte, porque el primer avión que toma, lo toma en Guayaquí y con destino a Ámsterdam, de Ámsterdam se ha trasladado a Madrid y ha ingresado a España ayer el estado peruano ha tomado varias medidas la primera es tratar de conseguir una expulsión del territorio español a través de una ofición directa de la cancillería peruana y de los órganos de Interpol con el estado peruano si esta gestión no tiene éxito, se va a solicitar inmediatamente la extradición el problema aquí, hay que decirlo, es que Inostrosa sabe perfectamente que tiene tratado de extradición con España y sabe perfectamente que hay varios países en Europa que no tienen tratado de extradición con España y tratará de jugar hacia el país donde no hayan tratado de extradición para que su venida en Perú se dilate mucho más tiempo claramente hasta que aprecian los delitos que se le imputan recordemos que Inostrosa está aluchado por el Congreso de la República y por lo tanto el Fiscal Supremo tendrá que hacerlo así por delitos tan graves como cohecho, es decir, coima organización delictiva, que se lleva hasta 55 años a pesar de la resistencia, hay que decirlo, del fujimorismo de incluir ese tipo de edad para la conducta de César Inostrosa Pariachi ¿De quién es la culpa de la fuga? Bueno, hay que decirlo, en realidad, en primer lugar el culpable de la fuga es César Inostrosa Pariachi la gente parece que se olvida de quién es responsable de sus propios actos si siempre que Inostrosa no está bien detenido es porque él planificó, organizó un plan de fuga y lo ejecutó él es la responsabilidad y esa conducta es profesionalmente sancionada cuando una persona se fuga y luego capturada y trae un perú o se regresa voluntariamente, el riesgo de fuga está probado por lo tanto, la detención de la fuga será automática así, nuestro licitado recién ya en la venta de su pres el juez y el clima ya ordenó su captura y detención nacional o internacional hay que recordar algo más César Inostrosa Pariachi tenía el impedimento de salida del país es decir, no hubiera podido salir porque en cualquier puesto fronterizo le hubiera dicho señor, usted no puede salir del país pero no tiene orden de detención y hay que entender que son dos cosas diferentes en el primer caso, hubieras puesto frontera o bajas por el aeropuerto internacional y te dicen, señor, usted no puede salir nada más pero si tienes orden de detención te dicen, usted no puede salir y queda detenido así es decir, nuestro señor tenía orden de detención por lo tanto, su pasaporte no se linda sigue vigente y además puede viajar fuera del peligro por donde quiera sin ningún problema como lo saben, muchos otros ya han tenido la misma situación lo cual es un poco arcaico la verdad interpelación de censura por lo que ya no lo dio por lo tanto, la atención se va a desplazar a los otros responsables ¿y quiénes son los otros responsables? en los lugares, por eso la pública o sea, la dilación que ha habido para el tratamiento de este caso es a todas luces incluidora o sea, si este señor ha sido sancionado con la destitución y la inhabilitación por 10 años para el Estado de la Constitución Pública además, se le ha acusado por una serie de delitos y esto ha sucedido el 4 de octubre es evidente que para el día pues, este que él se fugó debió haber estado por lo menos ¿cierto? las piezas más importantes de la acusación para que se proceda inmediatamente a poner los recaudos necesarios para que no se fugan pero eso no se hizo el día 7 fugó el 4 se aprobó como digo la acusación en el Congreso después de digamos una larga batalla de las personas que han protestado porque el día 30 el viernes anterior en la madrugada el Congreso lo exculpó de pertenecer a una organización criminal y dejó los delitos más benignos con penas más benignas gracias a la protesta en el pleno se rectificó esa conducta pero hay que recordar que 18 congresistas de fútbolismo de la acusación permanente no era responsable por el delito de pertenencia a una organización criminal y eso sucedió el viernes de madrugada para que ya simplemente no se pueda informar correctamente el viernes pasar el fin de semana y el día 1 recién se pudiera comenzar a pelear por este asunto que en efecto el juez 4 se modifica esa es la situación responsable también por supuesto del ministerio público si el fiscal Chávez conocía de estos hechos y los conocía perfectamente porque son públicos y se han desarrollado una sesión pública podría solicitar como ya la corte supongo lo había hecho no solo un impedimento de salida del país sino también ¿no es cierto? una orden de detención por los delitos imputados y eso lo podía tramitar perfectamente el juez supremo al cual se le tenía que entregar la causa como medidas de emergencia o de urgencia para preservar la integridad del proceso y no se hizo entonces acá todo se va a entregar la pelota pero hay responsabilidades compartidas tanto del presidente del progreso como del fiscal Pedro Chávez como de la corte suprema este es un procedimiento que tuvo que haberse seguido de una manera regular y no se ha seguido de una manera regular conocemos los actos delictivos del señor César Nostroso Pagliacci desde julio desde julio y gracias a la presión de la presa y la presión popular es que finalmente se logra en octubre un resultado que conduce a esta persona a un proceso justo donde se por todas las garantías de ley pueda defenderse porque recordemos que él ha señalado en apariciones públicas en reiteradas oportunidades que no ha cometido ningún peligro y es inocente si está tan tranquilo con eso siendo además una persona capaz y competente en materia jurídica que mejor que él para defenderse pues ha preferido otro camino ha huido como reitero el estado peruano va a desarrollar una serie de acciones para lograr su expulsión o la expulsión de deportación de España hacia el Perú por estar requerido en el Perú o en el peor de los casos una extradición que si puede ser un proceso más largo pero que tiene que generar inmediatamente una resolución de arraigo en España para que no se mude a otro país donde el Perú no tenga tratado de extradición dicho esto también hay que abordar porque nos queda poco tiempo el caso de Keiko Fujimori mientras todo esto sucedía ustedes recuerdan ayer terminó casi a la noche de la tarde la sesión por la cual la sala penal nacional revisó una orden de detención preliminar expedida por el juez Richard Concepción Caruancho a solicitud del fiscal José Domingo Pérez como se los he explicado varias veces el fiscal pide el juez concede ¿no cierto? y la sala revisa en apelación lo que el juez decide sobre cualquier incidente del proceso para que les quede claro a todos ¿ayer se ha resuelto el fondo del asunto? no ¿Keiko Fujimori ha sido sentenciada? no su sentencia está muy lejos de aparecer del horizonte a como van las cosas y a como se mueve la justicia peruana ¿qué es lo que hemos visto ayer? lo que hemos visto ayer es la resolución de un incidente ¿qué ha dicho la sala penal nacional? ha dicho el juez que ha otorgado lo que solicita el fiscal es decir una detención preliminar por 10 días no ha motivado su resolución de manera correcta de acuerdo a nuestra constitución todas las resoluciones tienen que ser motivadas ha dicho la sala el juez ha copiado hasta con errores ortográficos Cat and Pace ha copiado la solicitud del fiscal sin aportar una elaboración propia por lo tanto esa resolución solo esa resolución y ninguna otra esa la que ordena la detención es nula en derecho ¿qué significa nulo? significa que algo no nació no nació no existió ¿ok? y por lo tanto le dice la sala al fiscal usted o sea regresamos al estado anterior en el cual usted este distinto a juez distinto no el mismo juez para que se vuelva a pedir una resolución es decir no es la pena ir a un recurso de reconsideración no vale la pena para el fiscal porque ellos dijeron anoche vamos a estudiarlo y lo reservamos ¿vale la pena para la fiscalía insistir en un nuevo pronunciamiento? no y les explico brevemente por qué el proceso de Keiko Fujimori por el cual ella ha tenido la detención preliminar de 10 días es un proceso que mañana o hoy día mismo si se puede pero mañana pasa ya a otra etapa sale de la etapa preparatoria y pasa a la etapa intermedia de la investigación fiscal se llama etapa preparatoria preparatoria ¿para qué? para la acusación en esa etapa preparatoria ya no se pide una detención preliminar de 10 días como máximo se pide una detención preventiva que en el caso de un delito cometido por una pluralidad de personas puede llegar hasta 36 meses esta es la situación de Keiko Fujimori lo más probable es que veamos hoy que se pide ya otra cosa no se pide una detención preliminar de 10 días se pide una detención preventiva ¿ante quién se pide? ante el mismo juez Richard Concepción Carbancho ¿por qué? porque el juez Richard Concepción Carbancho es el juez de investigación preparatoria llamado a resolver este asunto ¿pueden los abogados de los implicados recusar al juez? por supuesto que puede ese es un derecho que todos tenemos recusar al juez ¿no es cierto? ¿quién resuelve? primero el mismo juez su recusación y luego en la apelación sus superiores que son la sala como cualquier incidente se tramite en doble instancia ¿ok? resueltas la recusación ¿no es cierto? se le signan un nuevo juez pero primero el juez que señala yo no puedo ser recusado va a pedir una resolución antes por lo cual esas personas si es que dice eso con lo cual esas personas pueden estar yendo a prisión preventiva mañana o pasado o el lunes o cuando el juez decida entonces es una victoria con con mal pronóstico porque finalmente el juez lo puede volver a detener ahora yo sostengo y he sostenido siempre esto no es nuevo que el sistema de justicia no puede andar dispensando prisiones preventivas no es cierto como si fueran volantes en la puerta de un espectáculo ¿no? aquí la prisión preventiva tiene que ser excepcional solamente se puede otorgar para personas que tengan una peligrosidad social tal que puedan perturbar la acción de la justicia que puedan destruir ¿no es cierto? la probanza que puedan fugarse los procesados en el caso de Keiko Fujimori que son 24 la resolución de ayer aplica 20 nada más esos procesados no se ha podido determinar por la fiscalía fehacientemente individualizadamente para cada uno de ellos el peligro es rúo ni tampoco sus actos perturbadores de la justicia y al no poder se precisar aquello y al emitir una resolución donde a todos se les trata por igual cuando tiene que ser individualizada cada una de estas conductas bueno resulta a todas muchas irregular si el juez Richard Concepción Carguancho resuelve nuevamente una prisión preventiva va a tener que tener mucho más cuidado ahora ¿por qué la sala se ha portado así? hay pregunta del público está preguntando si la resolución decía que el juez Carguancho era separado de ese incidente de ese incidente no de todo no de todo el caso no de toda la administración de justicia no por el resto de su vida de ese de esa mi señor su resolución es nula no nació ¿cuál resolución? esta estamos pronunciándolo sobre qué sobre su vida profesional no sobre una resolución yo a veces me sorprendo de lo poco que se entiende incluso con él los periodistas no entendieron nada están viendo un incidente uno nada más no están viendo nada más que ese incidente ¿sigue el caso? por supuesto sí a ver escúchame es un juez de investigación preparatoria él no va a dictar sentencia él solamente dicta las medidas que la fiscalía solicita en la etapa de investigación preparatoria es un juez de control entonces él no está en un colegiado resolviendo el tema de fondo él no va a ser el juez del caso Eijo Fujimori no va a pertenecer a un colegiado es un juez solito ahora el juez de Richard Concepción Carguancho que es muy popular y muy querido por todo el Perú hay que decirlo también con toda sinceridad y amabilidad que es un juez que tiene la mala costumbre de meterse preso en los que votaron o sea es muy querido hasta que le toca el juez hay que ver cómo lo halagaba el Fujimori hasta que le tocó el juez ¿por qué? porque es lo que se llama el derecho un juez canero un juez canero es el que dice te vas preso y después pregunto ¿por qué? no vaya a ser que después si tú seas peligroso y de hecho la culpa a mí de lo que te vas preso ya así no funciona el derecho tiene que fundamentar las razones por las cuales te tienes que ir preso o no te tienes que ir preso entonces no hay ninguna prohibición a Richard Concepción Carguancho de que siga conociendo los casos que está conociendo lo que no puede hacer es volver a emitir su resolución en el incidente de detención preliminar por 10 días para esas 20 personas en eso no puede participar pero ¿vale la pena que la fiscalía prosiga ¿no es cierto? para que se expida nueva resolución para una detención preliminar 10 días si están pasando la siguiente etapa de investigación y ya pueden pedir la preventiva no vale la pena ¿ok? eso hay que tenerlo bastante claro entonces yo creo que el objetivo de la fiscalía que era asegurar la continuidad del proceso que era lo que estaba en riesgo con la casación de la Corte Suprema pues ha sido revertido pero yo sí creo que tienen que procedir su proceso en libertad porque no hay los elementos constitutivos para que estas personas puedan irse a la cárcel durante el procedimiento miren lo expliqué con mucho detalle en el caso de Ollanta de Mala y la ley heredia lo curioso de esta historia pero lo curioso de esta historia es que esa misma sala que actuaba por la ley ayer dijo exactamente lo contrario en el caso de Ollanta de Mala y la ley heredia para que haya necesariamente una prisión preventiva entonces yo sí creo que esta sala ha cambiado su actitud ha cambiado radicalmente su actitud muy bien tenemos que ir yendo ya una pausa porque habla mucho y creo que ya está todo bien explicado aunque hay miles de preguntas pero bueno ya matriculése en una facultad de derechos no está serio yo hago lo que puedo ¿no? a ver alguna otra pregunta antes de nuestra pausa empezar ya con nuestra transmisión por el señor bueno lo que me preguntan bastante es ¿por qué no ocurrió por la humana? bueno porque a ver yo mi opinión personal la di en esa época yo lo dije en el programa aquí en Atene Farmá que estudió pueden buscar los videos dije a Ollanta y a su esposa no les corresponde prisión preventiva eso desde el punto de vista jurídico ahora desde el punto de vista político los jueces se mueren de miedo y los van a mandar a la cárcel de todas maneras y eso fue lo que ocurrió su defensa estaba convencida de que no les tocaba prisión preventiva como a cualquiera que ellos tuvieron derecho pero como era político los mandaron a la cárcel ¿y qué pasó? el público los detestaba entonces el público aplaudía como loco perdón el Congreso ustedes recordarán todas las alabanzas al juez Richard Concepción el Congreso por parte del Congreso y morir como les decía hace un momento Richard Concepción es un juez muy popular muy popular hasta que te toca después ahí después de ser popular entonces lo que pasó dos males no hacen un bien o sea lo que estuvo mal cuando ya entró mala y nadie no puede estar bien porque el Congreso tiene que seguir estando mal ¿no es cierto? y si las dos cosas están mal pues hay que corregir lo que no se corrigió antes Piña los primeros como dicen malas son de los primeros que fueron los que han sido expiatorios de un poder judicial que tiene serios problemas serios problemas en el momento de respetar el debido proceso eso es verdad eso es absolutamente cierto si Keiko Fujimori es conducida nuevamente a prisión yo creo que va a tener más suerte que los sumalas porque ya esta sala que se ha pronunciado por la falta de fundamentación puede pronunciarse diciendo que no se cumple con las disposiciones de establecer por el Tribunal Constitucional para ordenar una presión preventiva y salir mucho más rápido no tiene que esperar 10 meses para poder salir sino tener porque recuerden ustedes la arbitrariedad en el caso de los sumalas no solamente esta misma sala con esta misma conformación les dijo no sino que la Corte Suprema no les aceptó ni siquiera ver ni siquiera admitir a trámite la casación no les permitió por eso se fueron en avias corpos que fueron perdiendo todo el tiempo hasta que llegaron al Tribunal Constitucional lo que veo con los sumalas es un abuso pero por decirlo es muy infopular así es pero hay que decirlo porque es la verdad yo no puedo dejar de decir algo que considero cierto solo porque es infopular y porque la gente no es tonta y se da cuenta claramente de que acá hay una diferencia y como tú dices preguntan ¿por qué? ¿por qué? por política y no hay otra razón no ha habido nunca otra razón además en el caso de los sumalas era una situación mucho más dramática porque hay mucha gente lo han dicho ayer en la audiencia que señala que tiene niños pequeños que están solos etcétera bueno por lo menos en el caso de tiempo que se morir no metieron pues a su marido que también está investigado por lo menos los niños quedaron con padres en el caso de los sumalas un impedimento salió del país una detención domiciliaria siempre hay medidas menos restrictivas de derecho por las que tienes que optar y en el caso que con Fujimori también o sea un impedimento salió del país una detención domiciliaria podría digamos reducir severamente cualquier riesgo procesal no puede ir siempre a la pena más gravosa cuando tienes otras alternativas menos restrictivas ¿no? ya estamos sobre el clio ¿no? bien sí vamos a la gente nos pregunta ¿qué pasó? ¿por qué no estamos en la cabina? hay que explicarles que estamos esperando al señor de los milagros esta mañana el señor de los milagros va a pasar por esa esquina del convento de Santo Domingo a ver si Naira nos ayuda desde un momentito vamos a pasar un paneo acá por la calle y por la gente que ya nos está acompañando desde temprano las señoras que han salido de misa han venido rapidito a acompañarnos ¿no es cierto? están acá estamos en el atrio de la basílica de nuestro anterior consario más conocida popularmente como Santo Domingo y acá la gente adorna sus casas Naira de repente puedes poner ese balcón muy bonito que siempre en esta fecha se adorna pero dios de temprano se ponen alfombras de flores son artesanías ¿no? exactamente se ponen alfombras de flores en la calle algunos vecinos hacen eso y la gente camina porque como les contaba al principio del programa a esta hora el centro está cerrado al tráfico solamente hay vehículos oficiales y la gente camina lo cual a todos nos hace mucho bien ¿no es cierto? el señor ya salió tempranito a las seis de la mañana del templo de Nazarenas ya está en su camino pero ustedes saben que aquí lo vamos a ver ya casi de regreso en realidad pero eso sería un par de horas más o menos sí bien vamos a ir a la pausa comercial atención a todas nuestras emisoras en el interior del país vamos a ir a la pausa y en breve ya regresamos con Rosa María Palacios en este especial que de homenaje al señor de los milagros Julie ya llegó Julie me dice por ahí está Julie Freon que va a estar también cantándole al señor y conversando con Rosa María y también la jefa de comunicaciones del monasterio del museo y del monasterio de las madres Nazarenas Carmelitas del Casa bien pausa y retornamos por la iglesia por la iglesia por el templo chino a ver chiquitas a ver 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 esos niños son burros por el y ahora ahora sí empezamos ya que se dice todo ya 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 todo ya se dice todo ya 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 va a haber salida sí va a haber salida va a haber salida ahora ahora sí empezamos allá me ayuda a mover esto a ver a ver A ver, de ahí ya lo puede apagar. Fíjate lo de Yuli. Señoras y señores, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hemos salido a la calle hoy día para pedir homenaje al señor de los milagros. Y estamos ya en comunicación en Lima, a través de Radio Santa Rosa. Chipote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín. Cusco, Radio Benitas. Ucayari, Radio Sepahua, La Confección, Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Esas son las emisoras dominicas de Perú. También nos acompañan en Guaduco, a través de Radio Guaduco. Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. Fundo, Radio Pública, Ancash. Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre. La radio de la Solisparo de Huancayo. Satipo, Radio Milenio. AM Taua, a través de todo el Perú, a través de los podcast. Que tú puedes descargar a través de Tunes e Ivo. Y también en todos los teléfonos celulares. Rosa María Palacios, adelante. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente, a los que se encuentran acá, ya en el átrio de la iglesia, a las señoras acá que trabajan en la inspección monoría de la Municipalidad de Lima. Y está llegando mucha gente ya a esta hora, esperando todavía. El señor pasará por acá en unas dos horas, más o menos. Así que ya hay bastante gente que está llegando. La planta que tenemos acá chiquita, porque es tan característica, delante del templo de Santo Domingo. Me acompaña como todos los años, tengo la suerte de que me acompañe, María Rosa, María Rosa, María Rosa, Álvaro de Calderón. Ella es la jefa de comunicación, en realidad, no solo de la museo, sino de las actividades del convento de las hermanas cabellitas, de las manzarelas. Así que empezamos nuevamente con ella, para nuestro punto de educación didáctico, porque sabe mucho, mucho, de no solamente, obviamente, del señor, sino de la tradicción que acompaña esta manifestación de fe, que se da todos los años. Gracias por estar con los ojos. María, muchísimas gracias. Como todos los años, le traigo el agradecimiento y el saludo de las maneras de las hermanas de y el saludo de los spanielos, que están ahí, pues, cuidando al señor. Ahora a la mañana, en el pranito, a las seis de la mañana, leí a las imágenes, seis y media de la mañana, de la salida del señor, que se presenta en la parada de Sheben Azarena, que ahora las madres también tienen, como ahora está llamando al mundo de la tecnología, tienen ya su propio canal, es de edición, por la tarde, para que ustedes puedan dar una manifestación desde cualquier page, desde cualquier parte del mundo. Y uno ve siempre una, digamos, una animación compacta, ¿no? Toda la gente que está muy cerca de Landa. Y eso hace que sea complicado el desplazamiento de Landa. ¿Cómo se organiza este desplazamiento? Sí. La salida de la profesión, la organización, la organización de los diarios, que es una organización aquí nuestra que es fuera del ámbito de los anteriores. Hace muchos años que se ha puesto una soba que se ve en peligro, ¿no? La soba es fantástica. La soba es como taca, que son manchas. Pero cuando entra a Semaria Chica, cuesta, como con su peluda, y peor aún, cuando entra a Semarrafalco, con Breña, yo he estado en la soba, tomando el fútbol al momento, dentro de la soba, tomando la pared con como cinco personas, seis de medio, porque así se pone de densidad por la gente. Es tremendamente desplazada. ¿Cuál es la gente que ustedes calculan a lo largo de los años a la profesión? Es difícil porque cuando tú lo ves de fuera, tú ves que es una especie de río que entra y sale, entonces nunca sabes cuánta gente hay. Pero en una época cuando éramos más jóvenes, hablaban del manifestómetro, y decían que para una manifestación política eran cuatro personas por metro cuadrado en intensidad, procesos de densidad regular, que llegaron desde entre ocho y doce, porque hay momentos en que estás en este lujo y simplemente no tocas el suelo, ¿no? Yo calculo que debe ser, porque además son cinco salidas, más la gente que va a visitar, que se vio durante todo octubre, porque calculo que son cuatro millones, sino más que al final están viendo a ver esas nuevas luces. ¿Qué explica la, la, está escribiendo un museo, eso, que ya la había estudiado mucho, ¿qué explica esa emoción tan popular? Mira, cuando me preguntan, te digo un poco que me rindo ante la evidencia, o sea, en el museo, por ejemplo, el protagonista es el señor de los milagros, el tipo de negocio y el proyecto, que es muy milagroso. Y te invito, de verdad, un día que vengas a pararte conmigo en el atrio, y la gente, además conociéndote, se te va a acercar, y te va a dar, tú no te dijiste, dame esa quinta, una flor, va a querer compartir contigo unos milagros que son innumerables, ¿no? Así es, y además ustedes tienen muchísimos milagros, lo que tenemos es, por ejemplo, las cosas que traen para agradecerles son las permanentes, porque hay otras que son perecibles, como las flores y las velas también, pero hay unos equipos, son los milagritos, son los corazones. Pero tenemos toda una franja donde hay, como que la persona quería que se enteraran de qué se trataba su milagro, entonces hay partes del cuerpo, muy impresionante, porque tienes pulmones, tienes estómago, tienes piernas, brazitos, pero también tienes, pues, el carro, carrito, camión, tienes el caballito y la vaquita y la gallina, y, ¿no? Después tienes la parejita, o tienes el bebito, hay una pluma de escribir, hay una guitarra, o sea, hay personas que quieren contar un poco qué fue lo que se les concedió, ¿no? Y hay cientos, si no miles, miles, porque ustedes custodian esto desde que se inicia la devoción. Claro, la devoción, a ver, la primera referencia del Cristo de la pared es 1651, en realidad hasta 1671, esa primera parte no se consolía porque tenían abandonados después de ese hermoso famoso en el 55. Y es a partir de 1671 que se le hace la primera capilla con la anuencia del virrey Conde de Lemos, ¿no? Y no es hasta 1687 que ahora comentó Abel, que sale por primera vez la réplica del Señor por estas calles, y sobre todo esta, que es tan limeña, con... No, yo cada vez que veo que pasa por Osambela y por acá por Santo Domingo, digo, ¿cuántas veces debe haber pasado por ahí, no? ¿Cuántas veces? Ahora, ¿es la misma imagen la que sale? No hay otra imagen y no hay referencia de otra imagen, o sea, que tenemos que asumir que esta es la misma, ¿no? ¿Y sale desde hace 400 años? 300, es decir, 1687, o sea, ya... Ahora, desde el punto de vista del trabajo de conservación, debe ser tremendo, ¿no? Porque en otra oportunidad me contaba que la gente tira cosas a lanta, ¿no? Sí, sí. De todo, de todo. Entonces, hay que limpiarla. Le hace puntería, le hace puntería, que es terrible. Claro, o sea, sí. Hay que limpiar esta imagen. Sí, este año ha sido un año un poco duro para el Señor porque ha salido para lo del Papa en Las Palmas y llovió. Ah. Llovió y llegó mojado. O sea, que entró el grupo de restauración, Liliana Canesa, que es la directora, corriendo a rescatar esto. Nos olvidamos que es un lienzo, pues, de 360 años, ¿no? Claro. Y que es patrimonio, o sea, la parte devocional es lo más importante, pero luego es patrimonio cultural de la nación también. Entonces, la responsabilidad de las madres de cuidar esto y todo su entorno es muy grande. Ahora, ¿este lienzo, el que sale, también es anónimo como el Cristo pintado en la pared? Sí. El pintor, el que completa el Calvario en 1671, podría haber sido el que pinta la réplica. Lo que pasa es que a veces no se entiende que en la colonia eso era muy común. Es decir, un pintor pintaba parte de una imagen y otro pintor pintaba otra parte de la imagen. Por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe pasa eso, ¿no? O sea, el rostro es el milagro, pero todo lo demás es añadido. Entonces, añadido posteriormente. Entonces, ¿a qué pasa lo mismo? El Cristo original de la pared que nunca se cae es el Cristo, el Sol y la Luna. El Cristo crucificado del Sol y la Luna. Que se supone lo pinta un mulato. Mira, esa es la tradición, ¿no? Pero hay una serie de preguntas. Por ejemplo, está hecho en Temple, que es un poco la técnica de mural precolombino. Y luego esto es Pachacamilla, ¿por qué? Porque se reubicó a los habitantes de Pachacamac, los reubican ahí. Entonces, la primera referencia es 1651. O sea, en realidad, más que respuestas, encontramos más preguntas, ¿no? Y cuando ves los primeros escritos, que es de Sebastián Antuñano, que es uno de los pilares de la devoción, él habla con la gente que está al inicio de esta devoción y él habla, dice que es de divina providencia también. Entonces, un poco como lo que dicen de la Virgen de Guadalupe. O sea que, mira, lo que está clarísimo es que algo muy superior ha tocado esa pintura porque mira en lo que se ha convertido. Y esa pintura no ha tenido restauración alguna. Ah, no, ¿cómo que no? Sí, claro que sí. Es más, en 1650, en 1955, vino un grupo de italianos que literalmente sacó, o sea, trasteló el muro, sacó la pintura. Para reforzar el muro y lo han vuelto a poner para poderlo curar, ¿no? Para poderlo anclar. Sí. Porque además el templo sí es mucho más moderno. El templo es 1771. ¿El templo como está ahora? Sí, sí, sí. Es más, se ha restaurado en la década del 90 y le han quitado 12 capas de pintura. O sea, entonces hay un grabado de un libro que se imprime para conmemorar esta inauguración y tú ves el grabado y lo ves ahora y es prácticamente igualito. O sea, que lo que estamos viendo es lo que vio un virrey posterior, que es el virrey Amat, cuando inauguró el templo. Es una joya. Bueno, se une a esta hora Yuli Freont, que está llegando. Ella siempre nos acompaña cuando puede, felizmente esta vez también ha podido y está con nosotros aquí para cantar un poquito con el Señor de los Milagros. Pero eso sí, vamos a necesitar la ayuda de todos, ¿ah? Sobre todo señoras que están sentadas ahí. Si Yuli Freont canta, ustedes tienen que cantar con ella, porque a mí la voz no me da ni de casualidad. Gracias, Yuli, por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, buenos días, María Rosa, buenos días. Hola, Yuli. ¿Cómo están? Yo feliz, feliz de estar acá, realmente, y agradecida también por siempre acordarse de mí y convocarme para esta mañana. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, ¿no es cierto? Y regresamos con mucho más. No se mueva nadie. Bueno, las señoras de acá no se van a mover ni de casualidad, porque ya tomaron posesión del muro y unas con banquita, además. Pero vamos a hacer una pausa. No se muevan los que están al otro lado de la pista tampoco. Y ya regresamos. Retornamos. Pausa. Adelante, estudios. ¡Qué día! Dice que hay play para ver. Mira, tenemos a la Kambala de Rotecón. No se mueva. No se mueva. Sí, o qué se pone. Allá, anoche, llegó un furo al radio, ya vieron un raro, a la Kambala de Rotecón y se metieron a ahí. Esto es brutal, una cosa horrible. la gente esta loca esta loca esta loca igual que esta época al final hay que salir cuando no va nadie primero porque esta solo y segundo porque tu no puedes dormir todo te sientas en primera vida y no hay nadie esta solito cualquier día se da la guitarra pero como viene caminando como se puede no 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 te preocupes acá a mas hay un coro ah hay un coro no se si va a cantar con julia el coro no es que el tiene que entretener al publico dos horas nosotros nos vamos a las nueve y cuarto media horita no mas pero abel tiene que bailar aca aca la señora si ella se queda hasta que pase y viene toda la madre y se para aca ya tiene otro coro el chapo a la mañanita no mas pero tu te podes quedar ah tu es que armas la pachanga jajajaja el señor pasa aca a 10 y media 10 y media no pero se va y hasta arrasando y llega por las 3 de la mañana es larguis hay gente que se hace el recorrido completo yo me los echo yo me echo dos años los recorridos completos los recorridos completos son 5 5 dias a 5 dias el ultimo y el primero son fáciles porque es la vuelta a la manzana pero en 18 estabamos haciendo el libro del banco de crédito con daniel y arroni entonces daniel acabo a pasivos en la camioneta y habia de todo acabo de todo y en el año siguiente te digo te animas? no ya tome todas mis fotos ya tengo todas mis fotos ya no pero es linda y terminamos el 28 ya 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 pero el 28 el 28 ya claro va a estar cerca para y se va para el otro lado se va para Breña se va primero a Loaesa y ahi se mete en Breña y regresa por ya la noche la noche no no regresa por venir no ahora si mañana pasa ya por el lado del palacio de justicia que tiene la procesión que es bien compacta la gente quiere estar pegada al anda entonces pasa la procesión y pasó el tumulto bueno pero a veces el tumulto son como 5 o 6 cuadras no 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 8 de la mañana con 50 minutos señoras y señores continuamos con este programa especial estamos transmitiendo desde el atrio del convento de Santo Domingo el programa a pensar más con Rosa María Palacios que tiene la invitada a María Rosa Álvarez Calderón el jefe de comunicaciones del museo y del monasterio de las nacerenas y a Juli Freo conversando sobre el señor de los milagros Rosa María adelante bueno ya llegó más gente escucharon Juli Freo y todos salieron corriendo y yo voy a irme más temprano pero acá se van a quedar hasta tarde con ustedes así que todos los que se vayan acomodando saben que acá adentro bueno están cuidaditos y además este hay canto tenemos un coro que va a cantar también más tarde así que no se mueva nadie los que está aquí de nuestra audiencia a través de la radio por supuesto tampoco se muevan porque vienen mucho más a lo largo de la mañana a través de la programación de Radio Santa Rosa Juli gracias por estar con nosotros no te veo hacer ya desde el año pasado el año pasado cuando te traje mi disco de 30 años que precioso disco no, no trajo el año el disco triple que fue precioso con todas las canciones de las distintas Juli Freo de sus distintas épocas de sus distintas épocas y en el último año que has estado haciendo bueno estoy produciendo un nuevo disco pero este año además tuve el honor de cantar al lado del maestro Raúl Di Blasi un pianista maravilloso maravilloso y también ahora estoy produciendo el arritmo de vals un homenaje a Edith Bar donde va a estar Bartola donde va a estar Lucia Avilés y va a ser aquí en el centro de Lima o sea que para las personas que quieran asistir este estamos en el teatro municipal el 26, 27, 31 de octubre el mismo día de la canción criolla y primero de noviembre pero cortitas las temporadas ¿no? son cortitas mira que cuando yo digo este si vamos a hacer cuatro fechas me dicen cuatro fechas hace un montón pero digo pero para las temporadas de teatro claro es cortito más bien o sea la obra que fue de Lucha Reyes tuvo 64 funciones continuadas y llenas todas el plebillo también o sea yo creo que la gente le gusta escuchar nuestra música criolla y este es un homenaje a nuestra querida Edith Bar que va a estar presente además en las funciones no siempre me preguntan a ver señoras escuchen bien ha muerto la música criolla no no jamás jamás porque se mantiene no cierto una música tradicional que es una mezcla no cierto tanto tiempo que hay ahí porque está en el corazón del pueblo está en el alma del pueblo yo creo que mientras que eso eso suceda no va a desaparecer no además que siempre hay distintos puntos donde se cultiva nuestra música de repente no son los más comerciales pero sí hay peñas hay centros musicales hay lugares donde la gente jaranea siempre o sea está está en el en el limeño tradicional jaranear tú sales de trabajar y te vas a jaranear hay personas que todos los viernes y sábado jaranean todos los viernes y sábado feriados también y este mes es un mes no octubre mes morado en que se engalana Lima ah fragancia evocadora que brota en cada esquina este mes es el mes del turrón de doña Pepa de nuestro señor de los milagros de nuestros anticuchos pecarones ah y de nuestra música criolla por supuesto bueno vamos a preguntarle a María Rosa que tal vez nos puede decir por qué se escogió octubre porque tiene que haber alguna razón sí claro en la terremotos el terremoto siempre hay terremotos por medio de los milagros sí bastante terremotos en el camino en el mil seiscientos ochenta y siete es un año de muchísimos terremotos eh mil seiscientos cincuenta y cinco hay un primer terremoto donde se queda parada la pared y ese lo consideramos el primer milagro reconocido digamos ¿no? ah después de eso hay se desaparece un poco la cosa lo abandonan pero mil seiscientos ochenta y siete eh arranca el año con muchos temblores y asumimos que Sebastián Antuñano que ya estaba en Pachacamilla dice oye vamos a hacer una réplica para sacarla en caso de que hubiera otro temblor y justamente el veinte de octubre hay dos temblores en la mañana temprano uno con su réplica dos terremotos y ese día sale a pasear en procesión ¿no? ¿ha pasado alguna vez ya con el señor en procesión saliendo habitualmente todos los años que haya conocido un terremoto con la procesión? eh que yo sepa no pero si han habido temblores que me han contado digamos la gente antigua pero no en mi época ¿no? espero la segunda fecha es 1746 que es el gran terremoto 28 de octubre ah entonces este claro acuérdate que una época era mayo y octubre los terremotos y mayo también dicen los científicos a quienes he preguntado esto que esa es una tradición limeña que solamente en nuestra psique limeña está eso que los terremotos son entre mayo y octubre que puede ser perfectamente en verano que no hay ninguna razón pero yo si digo los grandes terremotos de Lima siempre han sido entre mayo y octubre o mayo y octubre o mayo y octubre pero sobre todo octubre que es se dice de Lima a octubre en mes de temblores si pues y eh la devoción sin embargo es diferente porque el señor de los milagros no es el señor de los temblores ¿no? o sea se le reconoce por estas dos cosas este anecdóticas hasta cierto punto pero el señor de los milagros es el señor de los milagros y el señor de los temblores que es cusqueño además y que tiene obviamente una iconografía parecida porque también es oscuro sobre todo el 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 lienzo que conocemos de lambda este es un señor que también se invoca en los temblores si pero en el ande no está vinculado tanto a Lima ¿no? correcto como el señor de los milagros digo siendo Perú un país muy crístico comentábamos ayer que otros países tienen sus vírgenes claro en el Perú básicamente lo que encuentras o sea no hay ninguna virgen nacional hay vírgenes locales claro hay santas hay una santas lo que sucede es que digamos Santa Rosa sí iconográficamente no no competía pues con lamentar con nadie porque primero fue la primera santa de América y era mujer exacto es más me me contaban Ramón Mujica que el culto a Santa Rosa en México era mucho más potente digamos que el culto a la Virgen de Guadalupe en sus inicios hasta que finalmente el culto a la Virgen de Guadalupe se sustituía como era más potente también que el señor de los milagros claro ha sido la procesión más importante durante varios siglos claro acá de acá sale la procesión de Santa Rosa y a mí me toca a veces estar este porque además es mi cumpleaños el 29 yo me llamo Rosa así que no tienes dónde por algo que hay acá por algo que ha estado determinado en mi vida pero sale de acá y efectivamente es es todo un trabajo de acá de Santo Domingo porque hay que armar el anda y bueno también de acá salen las procesiones a Martín de Porres que tiene también su propia cofradía y su 3 de noviembre así es así que tenemos mucha fiesta en el centro ¿no? bueno Lima es una cuando vienen gente joven al museo les digo quieren conocer Lima la Lima de Antigua la Lima virreinal es a través de sus iglesias exacto o sea el virreinato era religioso 100% religioso claro era confesional o sea no bueno el Perú fue confesional o sea que exactamente de verdad eso es pero si de alguna manera sigue siéndolo informalmente o sea tú fíjate lo que sale ahora en octubre es una fiesta tú has venido caminando es como la música criolla es el corazón del pueblo y a qué hora además esto es de madrugada no por si acaso me contaba María Rosa que ella no ha dormido porque tenía que estar dentro las nataleras o sea hemos estado anoche armando al señor le ponemos sus flores lo dejamos listo salimos dos y media a una y luego hay que estar a las cinco de la mañana en la misa o sea que hay que salir hay que empezar a las tres de la mañana Yuli está sufriendo con su micro yo también porque el micro se nos cae encima no 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 después lo estropeo y se me confunde todo Yuli sí porque ya lo rompió te quitaste la batería pero Yuli pues no Yuli ahí está Yuli tiene que cantar algo a ver vamos a preguntarle al público que quiere escuchar yo le sugiero a ver sugerencias sugerencias tengo una sugerencia la primera es esta octubre después en el sol las marineras octubre mes morado color de la tradición de la ciudad vente vente mi guapa ni meña ven vamos a pasear y me sugeré vente conmigo mi corazón a cantar un vals y a comer turrón recorreremos las viejas calles limeñas desde las arenas con la procesión Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad ¡Bravo! ¡Qué linda linda! ¡Qué linda el Señor de los milagros! Bueno, como todos los años, siempre le digo a Yuli, ¡qué lindo se escucha acá! ¡Lindo! Y como todos los años te digo, acá tenemos que hacer un concierto Sí, porque se escucha muy bien, tiene muy buen sonido Yuli ha cantado a capela sin ningún instrumento y todos ustedes se han quedado parados Los que estaban caminando, se quedaron ahí, se voltearon y comenzaron a escuchar No hay nada mejor para un artista que detener el tráfico Mira, qué lindo La segunda idea que les doy, la segunda sugerencia es esta, para que la canten conmigo Yo te llevo desde niña, muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor Y la lluvia en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Lo cantamos Como no creer en Dios Si me agarro a mis hijos y la vida Como no creer en Dios Si me agarro a mi madre querida Como no creer en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre Como no creer en Dios Como no creer en Dios Como no creer en Dios Si estén las viñas y en el mar su trigo Como no creer en Dios Si me dio la mano abierta Si me dio la mano abierta De un amigo Como no creer en Dios Si me agarro a la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe Por la esperanza y la alegría Como no creer en Dios Esa sí la sabía ¿No? Porque la señor de los milagros Esa, esa, esa Esa sí la sabía ¿No? Porque yo las veía todas Podernos la boca Estaba cantando con Yuli Pero no se les escuchaba Vamos a cantar otra más Que yo sé que a todas les gusta Que Yuli la canta Lito además Porque es muy mástica En las canciones que hay Y hay un video precioso De estar acá con las cantoras Mira, además Señor De los milagros A ti bendimos En procesión Tus fieles devotos A implorar Tu bendición Con paso firme De buen cristiano Y unidos todos Con una fuerza Te suplicamos Nos des tu luz Nos des tu luz Cantamos todos Señor De los milagros A ti venimos En procesión Tus fieles devotos A invocar Tu bendición Que viva el señor De los milagros Que viva Ya paró la calle Ahora sí Bueno Han aparecido Algunos vehículos Que son parte De la organización De la FAMLAT Si no No nos gustaría Pasar Porque siempre hay Mejitos De auxilio El soporte Y obviamente Desde donde también Se toman Todas las fotografías Y escuchan En películas Que se hace Desde más emergencias Por cierto Pero eso es De la hermandad De la cuadrilla 16 Que son Médicos Paramédicos Enfermeros Y ellos Se dedican Justamente A rescatar A todos los que Viven sin desayuno Claro Mucha gente Como nosotros Mucha gente Vive sin nada En el estómago Y camina Muchas horas Que no está acostumbrada A hacerlo Y además Es una masa Muy compacta Como decías A veces Que digamos La gente Te lleve En el aire Entonces Felizmente Ya tienen Un sistema Casi aparentado Para sacar A las personas De un futuro Por eso Principalmente La cuadrilla De emergencia Que es la cuadrilla 16 Ahí tenemos Un móvil Pero también Contamos Con la colaboración De la Cruz Roja Y de un montón De fuerzas de emergencia Pues el serenazgo Los gobiernos La policía O sea Que estamos Felizmente Siguiente Por el lado Gracias Porque además Como decíamos En la raya Más temprano Esta es Una manifestación De fe Que puede llegar Entre los flujos De gente Que entra y sale Porque Hay que decirlo Son pocas Porque aquí Hay un grupo De gente Que se hace La discusión completa Pero La mayoría De gente Como la señora Que nos acompaña Lo ven pasar Satear un ratito Se supone Que pasó A los dos millones De personas En ese problema En un día Como hoy Entrando y saliendo La procesión Es inevitable Que haya Algún tipo De problema médico Además también Resaltar Por ahí Que están pasando Las dos Una señora De Alequipa Y decir También Cómo la procesión De el señor Milagros Está acá En el servor Y está en el corazón Del cuello Y sale El señor Los milagros Y son diferentes Procesiones A lo largo del mundo En diferentes lugares Del mundo Entonces Esos son los peruanos Esa fe Esa devoción Que tenemos Como peruanos Bueno Debe ser un poquito Estar fuera Que va como artista A acompañar Las actividades De peruanos Y del exterior Es muy emocionante Es muy emocionante Como cantarle Al señor Pilar Y su tenele En el as Enfrente tuyo Es muy emocionante Realmente Esa fue la famosa La famosa grabación Esa fue la grabación De mi Me ha tocado Cantarle acá En la Plaza de Armas En la Municipalidad De Lima En distintos lugares En Estados Unidos Y así Y siempre Es muy emocionante O sea Realmente Te permite Recogerte Y pedirle Realmente Humildemente Que te ayude A llevar Esta vida Que cada uno Tiene Y que cada uno Elegir Es que Con alegría Con alegría Con alegría Cuando le pides Se dice Con agradecimiento Y te encarga Y te acelerarán Y te acelerarán Cosas Así que Verdad Qué maravilla Si todavía está ahí Por algo Serás ¿No? Ese es el mayor pilar Siempre digo Si todavía está ahí Que han pasado 400 años Y por ahí Morar a veces Es decir Entonces Es cada uno Es más impresionante Porque va creciendo Y la gente Viene Pero Lo que pasa es que Hay épocas En que la sociedad Digamos Necesita Un extra De ayuda espiritual Hay épocas Y hay épocas En que No se entiendo Otro Hay mucho Como esta Por ejemplo Y que necesitamos Extra ayuda espiritual Para entender Algunas cosas Que a veces Escapan De nuestro entendimiento Y hay que Arrasar Para decir Señor Un gran entendimiento Para poder Entender Realidad O para no Enterar Mi No No Siempre Que se El conocimiento La verdad No es ese libro Hay que saber Hay que saber Pero Todo este programa Se llama A pensar más La identidad Es la exaltación De la definición A ver Tienes algo que decir Porque te veo lleno De preguntas O no Esclavar de hombres Estoy acá Este recinto Si la gente Está muy Emocionada Con la traducción Con la que ha cantado Yuli Preciosa voz Para hacer Para hacer Esclavar de hombres ¿Quién es otra canción? Pescador de hombres Eso Para cantar todo Para cantar todo Para cantar todo Más fuerte A ver ¿Quién es otra canción? Sí Y ahora sí Yuli ¿Quién es otra canción? Bañada por las aguas De un mar que te acaricia Coqueta y soñadora Así eres linda tú Romántica y activa Alegre y generosa Eres por ser hermosa La novia del Perú Bañada por las aguas De un mar que te acaricia Coqueta y soñadora Coqueta y soñadora Así eres linda tú Romántica y activa Alegre y generosa Eres por ser hermosa La novia del Perú 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 Tu tierra alegría Te canta con este vals Para tu gracia señora Y nada más Y nada más Que un vals Perú Que te entrega El corazón Que ama Ríe, canta Y sueña Con tu inspiración Perú Perú Tu tierra alegría Te canta con este vals Para tu gracia señora Y nada más Y nada más Que un vals Perú Que te entrega El corazón Que ama Ríe, canta Y sueña Con tu inspiración Que ama Ríe, canta Y sueña Con tu inspiración Bravo Bravo, Juli Aplausos Qué bonito Tengo esta mañana Yo me voy a tener que ir No, no, no Que cante Los andarios Se va a hacer Que cante No, no No, no No, no Línea está de fiesta La canción En el Criollo Se viste Regala La guapa Lirnea Luce su belleza Y gracias Y va a ser Las cuerdas De la guitarra Trinan Los criollo Corazones vibran, a los alegres sones de la canción popular, con todos libres de fiesta, la canción criolla se viste regala la guapa y meña lucen su belleza y gracia sin par, las ruedas de la guitarra trilan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular así es mi vida criolla, alegria la negra, la tierra, treves escoronado, te nació la marinera que con cajón y repique en los barrios de prima de antaño, le dieron colorido Montes y Marriere para ese triollismo así es mi vida criolla, alegria y caranera la tierra, treves escoronado, te nació la marinera que con cajón y repique que con cajón y repique en los barrios de prima que antaño, le dieron colorido Montes y Marriere parece parece el criollismo que viva la música criolla que viva Lima que viva el Señor de los Milagros y que viva el Perú nos esperamos este 26, 27, 31 de octubre y primero de noviembre acá en el Teatro Municipal voy a estar con Lucia Inés con Bartola haciéndole un homenaje a la señora Edith Bado el show se llama Arritmo de Vals los espero con mucho amor para celebrar juntos y festejar juntos nuestro día de la canción criolla y hay de todos los precios además ya hay 30% de puestos para todo lo que es adulto mayor estudiantes y niños o sea que muy bien todas las facilidades para poder celebrar juntos y además tenemos un comercial para todos los devotos del Señor de los Milagros todos los días cuando las santas del Señor están en la iglesia pueden pasar de 2 a 4 de la tarde a tocar las santas es en la Universidad de las Madres para que puedan ustedes acercarse vayan háganlo es una experiencia para Dios es un momento de conexión muy especial con Él no tienen que hoy día morir en el tento si de 2 a 4 todos los días está en la alda por favor vayan y ahí la pueden tocar pueden acercarse es un aplastamiento del camino porque efectivamente todos quieren estar cerca pero no todos pueden estar cerca específicamente imposibles así que siempre hay que pensar y acompañarlo es bonito acompañarlo y pasar por la experiencia quienes han estado alguna vez cerca a la alda es muy bonito estar atentadito acompañarlo lo celebramos cuando salen así es muy bien muchísimas gracias a todos ustedes gracias a Yuli a María Rosa pero a ver quieren que se quede un ratito más ¿ustedes quieren que Yuli se quede más? vamos a hacer una pausa una pausita nadie se mueva y regresamos transmitiendo en directo ya el homenaje ya el homenaje en sí a a Señoros Milagros tenemos frente a los amigos de las arenas de dirección o sea que estamos también con pie acompañados muy bien bien Rosa María todo el interior del país hasta acá llegó a pensar más con Rosa María Palacio a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación volvemos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!